Vamos a ver entonces la pregunta que te dejé planteada. ¿Se ha probado algún ventilador chileno en pacientes? Gran pregunta, Mari, y la respuesta es un rotundo sí. ¡Bien! Y esto comenzó... ¿Cuándo? 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 Así es, esto comenzó esta semana. El día lunes comenzó a probarse en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile el primer ventilador mecánico fabricado en nuestro país. Ustedes están viendo ahí en la imagen, esta es una fabricación conjunta entre la Universidad de Concepción, la ASMAR y también el Hospital Naval de Talcahuano. Hay que dar todos los créditos. ¿Por qué es tan relevante? Todos sabemos que los ventiladores mecánicos son un insumo clave, son un insumo escaso. Si bien Chile ha aumentado la cantidad de ventiladores que tiene disponibles, esperemos que no pase, pero algún momento podrían acabarse. Y es por eso que esta segunda línea de equipos que se han fabricado en nuestro país, hay más de 25 proyectos nacionales, pero nadie le había puesto el cascabel al gato, digamos. Nadie lo había validado, ¿no? Se formó una mesa de validación y lo están probando en personas, en pacientes humanos. Y esto comenzó a pasar esta semana. Es un tremendo hito porque podría acercar la utilización de estos equipos de segunda línea de emergencia en pacientes, en personas, en enfermos de COVID-19. Doctor Ugarte, ¿usted sabía todo esto? Sí, efectivamente hay un trabajo muy importante realizado con gente del Ministerio de Ciencias, gente del área de la producción, gente del área de la innovación tecnológica, todos trabajando en esto. Y es muy importante, no es que planteemos que este ventilador va a ser para todo el mundo, sino que es como el plan Z, o sea, después de que se han usado todas las otras alternativas, va a tener esto como una alternativa de ventilador de transición. O sea... Cuando necesitemos más, tenemos que echarle más. Necesitamos más, ¿no es cierto? Un paciente que esté relativamente estable, podemos ventilar así, frente a una emergencia, en la sala de emergencia, mientras llega la UCI, en fin. Con esto, lo que queremos evitar es que nadie en Chile quede necesitando un ventilador sin ventilador. Pero qué gran noticia. Dale, Gino. La utilidad, disculpa, Marí, de este ventilador con respecto a los profesionales, porque siempre hablamos de los equipos. Acá también tiene que haber el técnico, el doctor, el kinesiólogo, o tiene una utilidad con menos profesionales. No, no. Se requieren los mismos profesionales, incluso más cuidado, porque la cantidad de sensores, regulaciones que tiene, en fin, son menos. Pero, en caso de una necesidad, yo diría que el concepto es como ventilador de transición. Si usamos esto, compramos tiempo hasta el ventilación pesado, e incluso un paciente que ya venga de salida, podemos usar esto y rescatamos el ventilador pesado para un paciente extremadamente grave. O sea, usado con buen juicio clínico, salva vida. Maravilloso. Y yo me imagino, además, Daniel, que debe ser mucho más económico, porque no lo tenemos que importar de otro país. Y yo no sé si las piezas también se hacen todas acá o hay que traerlas desde otro lugar. Eso es lo interesante, Marí, de la Manufactura Avanzada Nacional. Estos son planos, muchos de los ventiladores que se han construido en nuestro país, que se han diseñado por diferentes proyectos e iniciativas, utilizaron los planos liberados, por ejemplo, algunos de ellos por el MIT. Las piezas que se están usando acá, y eso es lo interesante, fueron fabricadas por la Universidad de Concepción y también por ASMAR, que hay que dar ese crédito también con ayuda de intensivistas, de especialistas, en este caso del Hospital Naval de Talcahuano. Este ventilador que ustedes ven acá, que está siendo probado toda esta semana de manera muy sensible en pacientes humanos, pruebas controladas, que hasta el momento entendemos han tenido buenos resultados preliminares. Vamos a conocer esa noticia, la próxima semana se va a liberar esta información. Pero este ventilador pasó algo así como 400 pruebas antes de ser probado en personas. Y eso hay que entenderlo, porque no es llegar y probar un soporte vital en un paciente. Ahora ya está siendo probado en personas, pero ayúdame con mi ansiedad. ¿Cuándo podríamos tener esto ya de manera masiva? ¿Cuánto se demora en hacer, no sé, 400? Esa es la pregunta que se hacen muchas personas ahora. Y primero, antes que eso, Nacho, hay que pasar estas certificaciones, por eso que se formó una mesa de especialistas que van a estar validando. Entendemos y sabemos que hay al menos cinco ventiladores que están casi al mismo nivel de este, no en términos de la manufactura, sino que en términos de avance. Ya hay varios que han sido probados en pulmones artificiales, que eso lo hace la mayoría, y también en modelos animales. Probados en seres humanos, este va a ser el primero. Y una segunda cosa, también interesante, que no se sabía. Recibí un llamado y recibí información de que en una sala contigua a esta, donde se prueba este ventilador de la Universidad de Chile, perdón, del hospital de la Universidad de Chile, se está probando también algo que ha sido algo polémico. Acá en Independencia. Acá en Independencia se está probando también un splitter. Un splitter que es un bifurcador, que generó mucha polémica porque se dijo que eran muy peligrosos. Sin embargo, la empresa DTS, también nacional, ha fabricado uno que estaría certificado por especialistas. Me perdí cuál era el splitter, perdón. Es controlado el mismo ventilador para dos personas. Ah, cierto. Es una pieza, es una pieza específica, un equipamiento específico que puede hacer aumentar la capacidad de ventilación de un ventilador para más de un paciente. Ahora, lo que me decían ayer y me mandaron también una certificación, una carta con la certificación que daba Lazo Chimi, es que en este caso se ha podido probar de manera controlada y segura. Ahora, no es que eso vaya a duplicar la capacidad de todos los ventiladores que hay en Chile. No, esto se puede utilizar, por ejemplo, para dos pacientes que están en condiciones similares, con parámetros clínicos similares. Hay que estudiar el caso a caso, pero sin duda, si pasan las pruebas en humanos, que también exclusivo está siendo ocupado también en personas en nuestro país, tanto el ventilador como el splitter, es una gran noticia si se comprueba su seguridad y su funcionamiento. Daniel, para entender esto del splitter, ¿es como una Y? ¿Liega? ¿Como de un ventilador se saca un tubito y se divide para dos? Doctor, es así. Sí, básicamente nosotros comenzamos a probar eso en el mes de enero, cuando veníamos un poco anticipados. Sí, uno obtiene una bifurcación de flujo y por lo tanto, programando un nivel de presión o un nivel de volumen necesario para dos pacientes que tengan situaciones similares, puede obtener un resultado de que ventila ambos pacientes. ¿Cuál es el peligro? Que cambia la condición mecánica de uno de los pacientes con respecto al otro y a iguales niveles de volumen o de presión, el volumen que llega a uno de los pacientes es muy diferente al otro y el peligro es dañar con un ventilador a dos enfermos en vez de sanar a uno. Pregunta, ¿no se le puede poner a cada uno como un regulador independiente a cada salida? Ahí está el detalle. Nosotros hicimos estos modelos y colocamos sensores de presión, de volumen, de flujo, a cada uno de los modelos y cambiamos las características y vimos que eso daba resultados diferentes. Si aparte del bifurcador de flujo o splitter, se agregan sensores que permitan un cambio en los flujos, eso ya es un paso adelante y eso cambia. Exacto.